Podríamos decir que el pasado y el presente de Medellín son de un color diferente cada uno y aún así encontrarlos juntos haciendo memoria en el presente. Para mí el arte es escribir. Para mí el arte es rosado. No sabría decirte qué color es el arte porque el arte son muchos colores, como te digo, es la expresión de la luz. Para mí no podría ser un solo color el arte, sería demasiado triste, no puede ser un solo color. El arte en Medellín es como naranja o color ladrillo. Yo creo que sería el color de un vidrio, que es un color transparente. A través del arte una persona se permite ser sí misma. Para mí el arte es el arco iris. Muchos no lo saben, pero existe un laboratorio de creación de artes plásticas y visuales cerca de la casa de cada uno de nosotros. Lugares que han estado desafiando las convenciones, ampliando los límites del arte y abriendo nuevas posibilidades para la creatividad. Para mí la red es hermosa, un espacio libre. Le van a hacer pintar, hacer paisajes. Para mí la red es precisamente eso, es una conexión entre participantes, entre comunidad, entre el territorio. Puedo llegar a un espacio donde puedo dibujar, pintar y expresar mis emociones. Para mí la red de artes plásticas es la construcción de paz. Y también significa para mí mucho, porque hay mucha gente que le he ayudado a cambiar el arte por cosas malas que han hecho y el arte los motiva a que dejen esas cosas. Entonces el arte significa como para mí, que es una ayuda y es la construcción de paz. Estos laboratorios estaban enfocados para jóvenes de los territorios y la idea era que cada uno de ellos construyera a través de la historia o en reconocimiento del territorio, una forma como de explorar desde el arte y de mostrar a partir de su territorio algo desde lo plástico. En estos laboratorios podemos aprender nuevas técnicas y habilidades, experimentar con diferentes materiales, descubrir nuestra propia voz artística, colaborar con otros artistas y construir redes y comunidades creativas que nos apoyen y nos inspiren. Pintamos cajas, hicimos caminatas, hicimos recetas, hicimos unas siluetas, le hicimos como el estilo que nos gustaba y las maquillábamos. En el proceso pues se aprendió muchas técnicas muy interesantes, técnicas que han pasado como a la historia y pues intentamos como recobrarlas. Dentro de esas técnicas pues nos afianzamos como en recorridos de historias que tuvimos para comprenderlas un poquito mejor. Estando dentro del laboratorio me di cuenta pues que la riqueza cultural que tiene el barrio es muy amplia. En todos esos recorridos como que he aprendido por ejemplo que bueno uno supuestamente sabe mucho de la calle pero realmente cada calle, cada callejón, cada acera puede tener un trasfondo artístico que es lo que como lo que más me ha interesado, ¿cierto? Como una vez fuimos a Moravia también y entre las calles y las pasarelas que estuvimos creábamos las texturas de los suelos o de las paredes, hacíamos como cuando uno calca una moneda y pues de ahí hicimos como unos collages muy bacanos y eso como que me iba mostrando que incluso las texturas de las calles son muy específicas también y van variando dentro de la ciudad. De alguna forma sentí que eso le aumentó a muchos la sensibilidad de todo lo que sucede alrededor. Creo que lo más importante como artistas formadores fue permitirle a los participantes aportar sus ideas y también permitirles cometer errores dentro de sus creaciones porque así tienen en cuenta que no hay una forma correcta de crear algo, ¿cierto? No hay una técnica específica para la creación. Yo como artista formador he tratado como de romper como esos estereotipos o como esas cosas de conducta que le decían a uno cuando uno estaba en el colegio o en primaria sobre todo, como que pintar sin salirse de la raya, las rosas son rojas, o sea una cosa muy estructurada y antes yo trato como que los chicos y las chicas empiecen a pensar diferente y a pintar como quieran, incluso pues como que me gusta cuando hacen manchones y ellos piensan que se equivocaron y yo se los celebro como si fuera un acierto porque precisamente es lo que busco yo, que desestructure todo ese pensamiento conductista que la sociedad les va generando. A ellos no se les puede tildar de ni malo, ni bueno, ni feo, ni bonito de lo que hacen porque de alguna manera eso los estigmatiza, eso los marca a ellos, pueden sentirse rechazados, sentir que les están o criticando o de alguna manera descalificando los dibujos y los trabajos que ellos hacen, no, aquí se les dice está muy hermoso, es tu expresión, muy bueno que lo hagas así porque entendemos que a través del dibujo y del arte cuando los niños tienen la posibilidad de expresarse de alguna manera muestran lo que están viviendo en sus casas. El arte despierta mucho nuestra niña, nuestro niño, otra vez a conectarnos con ese ser que es tan creativo y a no tener pena de manifestar. A través del dibujo, de las expresiones artísticas, los niños transmiten, expresan, pero sobre todo subliman toda su emocionalidad. Entonces por eso nosotros rebatimos tanto la idea de héroes, la idea de mostrar solo experiencias significativas, porque cuando vos hablas de cuáles son los personajes, digamos, más representativos de cada lote o de cada red, de cada laboratorio, cuando vos hablas de ese lugar hablas si se quiere de la excepción y no de la norma y entonces se siguen instalando desde la forma unas maneras de ver a la gente que es la idea de que hay unos que progresan y todos los demás vamos detrás. Y entonces el que no sabe, entonces no puede acceder al arte, ¿cierto? O a lo artístico o a las bondades que supone el arte, porque es que estos procesos tienen que hablar de la vida, ¿cierto? No de lo excepcional que es el arte. Con el arte o con lo artístico más que con el arte, lo que hacemos es mirar cómo celebramos la vida, si se quiere, y cómo instalamos y nos vemos es en comunidad. No se trataba de que quedara bonito ni hacer algo perfecto, sino la vivencia, lo que estaba experimentando en el momento con el color y la pintura es lo valioso. Conocí el taller y el taller fue como un boom en mí, ¿cierto? Porque fue como una mezcla de técnicas y de resultados completamente diferentes a los que yo hacía. Los compañeros me han hecho como mejorar mucho en cuanto a mi técnica, incluso la técnica de otros. Diría yo que esa transferencia de información entre nosotros me ha hecho mejorar mi técnica y me ha hecho darle más valor a la historia, ¿cierto? A la historia incluso del barrio, porque todo lo que hacemos siempre es como en torno a la historia del barrio, a lo que sabemos del barrio. El arte es el motor de mi vida porque es toda mi vida, o sea, a veces me preguntan qué hobby tengo y yo, Dios, ¿creen que esto es un hobby? No, es mi trabajo, es todo, todo el día, todos los días estoy vinculada con algo artístico. Digamos que los laboratorios terminan teniendo una personalidad. Los de Laureles, por ejemplo, era, bueno, ¿dónde voy a poner esta imagen? Que se relacione directamente con el pensamiento lacaniano, como todos. Sí, muy, muy en la razón. En cambio, Manrique era como, no, aquí, aquí, allá, papá, papá. Finalmente todo comunica y, por ejemplo, mi percepción del collage que estamos viendo atrás es como liberación. Tuvimos la posibilidad de, a través como de las temáticas, conectar cada una de las actividades y en cada uno de los laboratorios tener un resultado diferente, a pesar de que cada actividad estaba pensada de la misma forma, ¿cierto? En el encuentro final de todos los laboratorios pudimos estar los seis laboratorios, es decir, las seis comunas en las que trabajábamos y concluimos que para los chicos era más importante la posibilidad de encontrarse para crear que el tema de la técnica en específico. Para la muestra final de los laboratorios de la red de artes plásticas y visuales a cargo de imagineros hicimos un live cinema. ¿Qué es un live cinema? Es un, digamos, es una práctica artística audiovisual contemporánea que consiste en hacer una película en tiempo real y en directo, también con sonido en tiempo real y las personas que llegan se convierten en partícipes de la película. Más allá de lo técnico, también era la exploración en la que venía cada laboratorio desde la parte más profunda y desde la cuestión de la construcción de ciudadanías y los temas que hubiésemos encontrado, la confianza, la identidad, la opresión, la obediencia, etc. Música Bailar Conexiones múltiples Amigos Bello Caos Me identifica con el cielo, color azul, cielo Y el cielo azul clarito Y el cielo Yo creo que todas las formas de creación son correctas y el arte puede ser amarillo, rojo, azul, puede ser de todos los colores o puede ser ninguno y en definitiva esa es la red de artes plásticas y visuales. El futuro del arte será lo que hagamos de él Dependerá de nuestra capacidad para imaginar, experimentar, crear y seguir apoyando a las diferentes generaciones de artistas que cohabitan esta eterna primavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!